Acá hay pasión. Pero guapa, guapísima. Te, te... Te voy a... A... José Luis, que sepa que debajo del abrigo una más que llevo tres prendas. Y dos son medias. Acá puede haber algo. Oye, hermana, ¿qué estás haciendo? Es que pareces el Risitas. No estarás coqueteando con Pepa, ¿no? Ay, Lola, por favor, no seas absurda. Lo dudo, lo dudo. Acá hay problemas. Te dije un gramo, gilipollas. Y me has traído medio cártel de Medellín. Vamos a subir al armario, al armario. Serios problemas. Los óptores de Paco. Nueva temporada. Este sábado a las 21. Por la TV Pública Digital.